El apoyo de todas las partes, ¿verdad?, que quieren lo mejor para Nicaragua. Entonces podemos decir que hoy pues salió humo blanco, ¿verdad? ¡Un aplauso! ¡Humo blanco! Y eso muestra que no se está solo, ¿verdad? Si no hay personas, otros que están conscientes de la lucha y han ofrecido todo su apoyo, ¿verdad?, toda su voluntad para que esto que se deseaba pueda ser una realidad. Entonces prácticamente se tomó la determinación que a partir de hoy en la noche, ¿verdad?, o mañana por la mañana se iban a escalonar los tranques, ¿verdad? El día lunes se iba a liberar para el día martes todo el mundo empezara a concentrarse y preparar el viaje semanal, ¿verdad? Porque eso era lo que se quería, los tranques llenados. Sino que lo que había que hacer era, lo que hay que hacer es levantar el único tranque que es lo que impide el paso del pueblo, ¿verdad? Entonces, eso está dado y es ahora cuando, como los viejos guerreros, ¿verdad?, hay que preparar el espíritu, porque es un paso importante, un paso que tomó tiempo reflexionarlo para no dar un paso en falso, ¿verdad?, sino un paso seguro, y yo creo que este tiempo que resta, ¿verdad?, estos días es para eso, para prepararse, para disponerse. Es el momento para invitar a todos aquellos que han venido caminando, que por una u otra razón han regresado. Es el momento ahora de unirse, ¿verdad?, y salir todos como grupo el día martes con todos los campesinos de Nicaragua que están apostando por esta lucha, por este momento, y yo creo que es un momento sin duda especial, ¿verdad? Porque era lo que muchos esperaban, deseaban, y yo creo que ahora, pues, se va a dar ese paso, ¿verdad?, no lo estamos dando solo, sino en compañía de otras muchas personas. A esa marcha del 30 se le ha denominado la madre de todas las marchas, ¿verdad?, en honor a ser el día de las madres, en honor a todos los que han derramado su sangre, fruto de la represión de todo este tiempo, ¿verdad?, y yo creo que la determinación es ir donde se tiene que ir, ¿verdad?, ir al corazón de donde está el problema, y es ahí donde todos estamos invitados a dar ese paso. Entonces vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad?, por este momento, por este tiempo que ha sido realmente un tiempo importante, un tiempo de preparación, un tiempo de crecer en organización, en la disciplina, y es ahora el momento donde al dar este paso se tiene que ir con esa firmeza, con esa convicción, con esa determinación, con la que cada uno de ustedes salió de sus hogares, ¿verdad?, y que era esto lo que anhelaba. Entonces ahora el momento de poner toda nuestra confianza con mucha más razón en el Señor. Entonces le damos gracias a Dios por la vida, por este momento tan importante, por este acontecimiento que se avecina, pedirle para que cada uno de nosotros dispongamos ese espíritu con valentía, con confianza, con fortaleza, y sobre todo con esperanza, con convicción de que lo que se va a realizar es por el bien de nuestra patria. Entonces le damos gracias a Dios porque hasta este tiempo nos ha acompañado, pedirle para que en esta nueva etapa que se va a iniciar, sea Él el que nos siga acompañando, nos siga fortaleciendo, y especialmente para que se mantenga la unidad, la organización, la responsabilidad, y que todos juntos podamos encauzar esto que se ha venido por tantos años, trabajando, luchando, llevando a veces palos, ¿verdad? Entonces para que todo el movimiento sea el momento de consolidarse, manifestarse, y concentrarse en ese paso tan importante que se va a realizar. Entonces nos ponemos en las manos del Señor para que de Él sigamos recibiendo su bendición, su gracia, y ese espíritu de fortaleza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro, danos hoy el Pai nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Y a nuestra Madre María para que nos siga cubriendo con su manto, nos acompañe, nos guíe, nos cuide, nos mantenga siempre unidos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y que la bendición de Dios sea para con todos y cada uno de ustedes, su familia y nuestro pueblo de Nicaragua, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muy bien. Pues ahora vamos a hablar un poquito del plan organizativo, porque todo esto tiene que tener organización. Y el fruto de la organización es la estadía que hasta ahora estamos soportando, lluvia y sol, y las consecuencias de lo que significa un gobierno que te reprima. Hablé por teléfono con algunos de ustedes, tal vez pudieran escuchar, había un mensaje, espero de que también ya lo hayan compartido dentro de todos. Miramos algunas pro, algunas contras que teníamos ahí. El gobierno en los diálogos ha venido hablando únicamente de los tranques. Entonces, pues en algún momento hay que demostrar de que tenemos interés de avanzar. Entonces, si los tranques eran lo que nos tenía aquí todavía, para no entrar a un diálogo definitivo, pues entonces vamos a comenzar nosotros poniendo de nuestra parte. Así es que si el tranque ya no existe el lunes, pues el gobierno no tendrá por qué volver a mencionar los tranques. Y estará exigido a aceptar la agenda que se ha propuesto de trabajo. Es por eso que les suplicamos a ustedes una vez más de que utilicemos esa conciencia, esa disciplina de trabajo. Porque acá estamos como el empleado. Hacemos lo que debemos de hacer. No es que andamos por nuestra propia voluntad porque quiero nada más venir, es porque queremos resolver el problema que estamos surgiendo los nicaragüenses. Entonces, se había planificado que a las 12 de la noche abríamos, pero si ustedes dijeron ya y se pusieron de acuerdo que para las 4, bueno, pues que sea para las 4. Lo que sí queremos coordinar con todos los otros tranques a nivel nacional es que sea a la misma hora. Si es a las 4 de la mañana que abrimos nosotros, pues a las 4 de la mañana abrirán ellos también para que todo el tranque... Gracias.